¡Aplausos! Salen a la botones Se queda Te pisma Si te ll ngo Oh, lo, lo Lo, lo Oh, lo Lo Mal Lo, lo Lo, lo Lo, lo Lo, lo Lo, lo Lo, lo P Words Con eso te daré yo ¿Y yo eres tu mejor? Básame ya, no lo dudes que te quiero, te quiero a ti Básame ya Básame ya Básame ya Un helado de franguesa, un helado de amor, eso me daré yo, si lo quieres tú mejor Básame ya, no lo dudes que te quiero, te quiero a ti Básame ya Un helado de franguesa, un helado de limón, eso te daré yo, si lo quieres tú mejor Básame ya, no lo dudes que te quiero, te quiero a ti Básame ya Bueno